Hola, crack, su nombre es Marco Farillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de aritmética. El día de hoy vamos a realizar el tema número 11, que corresponde a las operaciones combinadas, obviamente incluyendo solamente adición y sustracción de fracciones. ¿De acuerdo? Profesor, nosotros ya habíamos estudiado por separado adición y sustracción de fracciones. Yo sé cómo sumar y cómo restar fracciones, ¿no? Ya sabemos eso, ya lo manejamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Vamos a tener una operación combinada, pues. Una operación combinada, obviamente, te incluye varias fracciones o varias operaciones. ¿De acuerdo? Profesor, existían dos métodos. El primer método era agarrarlos de par en par, operarlos, y finalmente esos resultados también operarlos. Profesor, ¿con qué método? Con el XD. La carita feliz, ¿no? Esta es una forma que resulta o que puede ser un poco más trabajosa. Habíamos dicho que cuando se tratan de varias fracciones, lo que el profesor recomendaba es que se utilice este método. La del mínimo común múltiplo. ¿De quién? De los denominadores, ¿no? Vamos a tratar de aplicar este método para todos los ejercicios. ¿De acuerdo? Para hacerlo de frente. Para hacerlo de frente. Y listo. Vamos a operar la primera, el primer ejercicio. Lo que me presenta el problema es lo de aquí. Yo a todos estos paréntesis obviamente los voy a ignorar. ¿Por qué? Porque hay sumas y restas. Siempre que haya sumas y restas, estos paréntesis yo los voy a ignorar. ¿Qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Este 2, que es 2 entre 1. No nos olvidemos 2 entre 1. Como fracción lo estoy interpretando. Menos 4 quintos. Y finalmente, más un tercio. Profesor, mínimo común múltiplo ¿de quién? De sus denominadores. Mínimo común múltiplo, cálculo por aquí entonces. Mínimo común múltiplo ¿de qué valores? De 1, de 5 y finalmente de 3. De esos 3 valores. Y bien, yo voy a hacer esto. Mínimo común múltiplo. Profesor, ¿tendrán algún factor en común? La respuesta es no. Mira, ¿no? Porque primero sacamos tercia. ¿Tiene tercia? No, esto ya es 1. ¿Tiene tercia? No, sigue bajando como 5. ¿Tiene tercia? Sí, se convierte en 1. Y listo. Profesor, acá solo tengo que sacar quinta, ¿no? Sería 1, quinta 1 y el 1 sigue bajando como 1. Y listo, chicos. De forma práctica, el mínimo común múltiplo es el producto de estos dos cuando no tienen factores en común. Pero aquí ya lo tengo. 3 por 5, profesor. 3 por 5 es 15. Y si yo ya tengo 3 por 5 es 15, ya tengo el mínimo común múltiplo, ¿qué hago después? Yo digo lo siguiente. Una sola fracción. Bueno, una fracción, una misma fracción, ¿no? A ver. Voy a hacer esto. Una misma fracción. Y bien, una misma fracción cuyo denominador, ¿quién va a ser? Cuyo denominador va a ser obviamente el 15, ¿de acuerdo? Y lo tengo por acá, a ver. Ya está. Esta operación, entonces, decimos lo siguiente. Va a tener como resultado una misma fracción cuyo denominador es 15, ¿no? Aquí está. El 15 aparece ahí. Luego, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es el siguiente. Presta atención. El 15. Divide. Primero divide. Y luego, hacia arriba, multiplica. Primero divide. Y luego, hacia arriba, multiplica. 15 entre 1, profesor, ¿cuánto es? 15 entre 1 es 15. Y si yo lo multiplico por 2, 15 por 2 es 30. El 30 aparece arriba. ¿De acuerdo? Bien. Lo mismo voy a hacer con la segunda fracción, ¿eh? Voy a dividir aquí. Profesor, 15 entre 5 es 3. A ese 3 yo lo multiplico por el 4, ¿no? Multiplico hacia arriba. 3 por 4, 12, profesor. Ahora bien, ¿qué signo va a ir adelante? Va a ir a este signo. Pues si acá es menos, acaba menos. Profesor, si acá es más, acaba más. ¿Más qué? La última fracción. 15 entre 3, ¿cuánto es? Es 5. A ese 5 yo lo multiplico por el que está arriba. 15 entre 3, 5. Por 1, 5. Y listo. A partir de este punto yo ya tengo mi resultado. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es sumar. 30 menos 12 es 18. 18 más 5 es 23. 23 arriba. Y finalmente abajo, ¿cuánto va? Abajo sigue yendo 15. Profesor, ya he encontrado mi respuesta. Ya he encontrado la respuesta. 23 quinceavos. ¿Recuerda este procedimiento entonces? Recuerda muy bien este procedimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo mismo vamos a hacer aquí. Lo mismo vamos a hacer en el problema número... El problema número 2. A ver, vamos a ver si es necesario. Como les dije, una vez más, aquí podemos utilizar esto, el mínimo común múltiplo. Pero yo me doy cuenta de lo siguiente, profesor. Hay dos fracciones que tienen el mismo denominador. Así que no va a ser muy necesario sacar el mínimo común múltiplo, ¿no? Porque son el mismo denominador. Yo puedo aprovechar eso. Así que voy a sumar esta fracción, este paréntesis, ¿de acuerdo? ¿Cómo sumo esto? De esta forma. Multiplico en esta dirección, multiplico. Y hacia arriba, ¿qué hago? Hacia arriba sumo. Recuerden eso. Es de operación de fracciones. Multiplico y luego sumo. ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo lo siguiente. Mira, fíjate. 4 por 4, 16. Más el 1, 17. Profesor, ¿cuál es el denominador? Sigue siendo el mismo. El 4. ¿De acuerdo? ¿Qué más tengo? Menos 15 cuartos. Profesor, no necesité sacar mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. ¿Cuándo saco mínimo común múltiplo? Cuando tengan diferentes denominadores. Esto es una diferencia, una sustracción de fracciones homogéneas. ¿Cómo resto? Resto de frente, pues. Esto se resta de frente. Y digo lo siguiente, ¿no? 17 menos 15 es 2. 4, el mismo denominador sigue siendo 4. 2 cuartos. Profesor, ¿se puede simplificar? Sí. Mitad 1, mitad 2. ¿Qué me queda entonces? Un medio. Y esta ahora sí es mi respuesta. Un medio. Problema 3. Profesor, una vez más, una vez más. Hay dos fracciones que son homogéneas, así que mínimo común múltiplo, no. No, ¿de acuerdo? Es más, yo lo que voy a hacer es, como son sumas, yo voy a aplicar la propiedad asociativa. O sea, voy a sumar el primero con el tercero. ¿Qué es lo que voy a obtener como resultado? Lo siguiente, mira, presta atención. Si sumo estas dos fracciones, son homogéneas, ¿no? Yo sumo de frente. 5 más 11, 16. 16. ¿Cuál es mi denominador? Sigue siendo el mismo. Y listo. Más la otra fracción, un tercio. Profesor, una pregunta. ¿Cuánto es 16 entre 2? Eso es 8. El más un tercio se le sigue sumando. Ahora, ¿cómo sumo? Yo recuerdo, yo acabo de decirlo, ¿no? ¿Cómo sumo un entero con una fracción? De esta forma. En este sentido, multiplico. Multiplico aquí. Y hacia arriba, profesor, hacia arriba. Pues sumo, pues. Sumo. Aquí está la suma. 3 por 8, 24. Más el 1, 25. 25 va arriba. Y del denominador va el mismo 3. El mismo denominador, 3. Y listo. ¿Se puede simplificar? No. Entonces, esta es mi respuesta. 25 tercios. Clave, la E. ¿De acuerdo? Siguiente ejercicio. Uno es un número mixto. Así que yo tengo que... Yo tengo que... Transformarlo a fracción impropia, ¿no? Digo lo siguiente. Aquí multiplico. 5 por 9. Y hacia arriba, ¿qué hacía? Hacia arriba sumaba, ¿no? La misma operación de siempre, chicos. Multiplico y sumo. Ah, y bien. Voy a obtener lo siguiente. Yo quiero que tú te des cuenta. Que voy a obtener la siguiente fracción. 9 por 5, 45. Más el 1, 46. Profesor, ¿cuál es mi denominador? ¿Cuál es mi denominador? El 9. Menos 11 tercios. Y listo, profesor. Los denominadores son diferentes. ¿Qué hago entonces? Voy a calcular el mínimo común múltiplo. ¿El mínimo común múltiplo de qué números? De los siguientes. A ver. Voy a calcular el mínimo común múltiplo de los siguientes números. De 9 y de 3. De los denominadores. Sua. Tengo esto entonces. Profesor, ¿qué tienen en común? ¿Mitad? No hay, pues. ¿Hay tercia? Sí, eso sí hay. Tercia. Tercia de 9, 3. Y tercia de 3, 1. Listo, ya conseguí un 1. ¿Qué tienen en común? Hay una tercia, ¿no? Tercia de 3, 1. Y aquí sigue bajando el 1. Profesor, ¿cuál es mi mínimo común múltiplo? Multiplico estos dos números. Mi mínimo común múltiplo entonces es igual a cuánto? Es igual a 18. Perdón, 3 por 3 es 9. 9. 3 por 3 es 9. Listo. Profesor, ¿a partir de aquí qué hago? Una sola fracción. Una sola fracción. ¿Dónde mi denominador cuánto es? Es este 9, pues. Este 9 va como denominador. ¿Resultado de quién? Del mínimo común múltiplo. A partir de ahí digo lo siguiente. Digo lo siguiente, mira. El procedimiento es de acá, ¿no? 9 viene a atacar aquí y divide. Y hacia arriba, profesor, hacia arriba multiplico. La cadena. Divido abajo, multiplico arriba, ¿de acuerdo? Profesor, aquí también haces lo mismo. Divido abajo y multiplico hacia, hacia arriba. Aquí multiplico, ¿de acuerdo? Y ya está. Esos son los números que voy a obtener. Digo lo siguiente, entonces. 9 entre 9 es 1. 1 por 46 sigue siendo 46. Menos, menos va aquí. 9 entre 3 es 3. 3 por 11, 33. Bien, profesor. A partir de aquí ya tengo mi resultado. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que operar. 46 menos 33 es 13. Y abajo, ¿qué va abajo? Abajo va el 9, ¿no? Listo, profesor. ¿Se puede simplificar? No. Entonces esta es mi respuesta. 13 novenos. Letra alternativa. Y listo, chicos. Listo, listo. El problema 5 me presenta una situación gráfica. Yo lo que voy a interpretar es a los gráficos o a los dibujos como fracciones. La primera fracción, ¿cuánto es? Yo veo cuántos están manchados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Pero cuántos son en total? Son 12. Profesor, la primera fracción es 6 doceavos. 6 doceavos, ¿no? Es más, profesor, estos 6 doceavos yo los puedo simplificar. ¿Por qué? Porque saco sexta es 1. Saco sexta es 2. En pocas palabras, ¿esta fracción es lo mismo que un medio, profesor? Sí. Es lo mismo que un medio. Así que lo voy a utilizar el ahí. Un medio. Suficiente. No tengo que complicarme con números más grandes. La siguiente fracción, menos. 1 sombreado, ¿pero cuántos son? Son 5. Un quinto. La tercera fracción, más. 1 de 3. Un tercio. Los denominadores son diferentes, profesor. Así que una vez más, tengo que hallar el mínimo común múltiplo de los tres denominadores. Mínimo común múltiplo de quién? De 2, de 5 y de 3. Mínimo común múltiplo de esos, señores. Mínimo común múltiplo. Saco mitad. Tiene mitad, 1. Tiene mitad, no baja 5. Tiene mitad, no baja 3. ¿Qué hay después? ¿Hay tercia? Sí, hay tercia. 1 ya sigue bajando como 1. 5 no tiene tercia, sigue bajando como 5. Y 3 entre 3, 1. Finalmente tengo que sacar quinta, ¿no? El 1 ya baja, el 5 baja como 1. Y el 1 sigue bajando como 1. Listo, profesor. Tengo que multiplicar esos tres números. Yo multiplico estos tres números y el resultado de multiplicarlos, ¿cuánto sale? 2 por 3 es 6. Y 6 por 5 es 30. El mínimo común múltiplo, entonces, profesor, es este 30. Es el que me importa. Este 30 es el que me importa. ¿Por qué? Porque el resultado de arriba va a ser una sola fracción. Una sola fracción donde el denominador, ¿quién es? Es el mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Es el mínimo común múltiplo. Mi denominador es 30, profesor. Aquí está. Para eso lo sabemos. ¿Cuál es el siguiente nivel? El A30, profesor, viene a dividir aquí con la primera fracción. Divide y hacia arriba multiplico. Profesor, hacia abajo divido y hacia arriba multiplico. Profesor, la última fracción divido y hacia arriba multiplico. Ese es el procedimiento, ¿de acuerdo? Bien. Yo voy a decir lo siguiente, entonces. 30 entre 2 es 15. 15 por 1 sigue siendo 15. Y listo. Menos, menos. 30 entre 5, 6. Por 1 sigue siendo 7. Finalmente, 30 entre 3, profesor, es 10. Por 1, 10. Profesor, acá hay un más, ¿no? Más 10, entonces. A partir de ahí, lo único que tengo que hacer es operar, profesor. Mi resultado, ¿no? 15 menos 6 es 9. 9 más 10 es 19. ¿El denominador cuál es? Sigue siendo 30. ¿Se puede simplificar? No, profesor. Así que este es mi resultado. 19, 30. Listo, chicos. Nosotros nos vamos a quedar ahí. Vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom. Así que conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho y nos vemos.